Sean todos ustedes muy bienvenidos al estudio de la devoción matutina de jóvenes en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut hacia el centro de tu corazón. Nos encontramos el día de hoy a 16 de octubre, acabamos de pasar ya la mitad del mes, el tiempo pasa volando pero feliz, me encuentro de poder estar con ustedes el día de hoy. Esta mañana quiero aprovechar para saludar a un joven muy entusiasta y me refiero a Mario Pedro que se encuentra en Colombia, también a Gustavo Padilla y a los monitores de la Universidad Nacional Adventista de Colombia. Gracias queridos jóvenes por seguirme día a día y porque se dan cita para que juntos podamos estudiar estas maravillosas enseñanzas. El tema para el día de hoy lleva por título ¿Cómo vencer al enemigo? El texto bíblico lo encontramos en 2 Timoteo 1.7 y dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Quien vence sus propios impulsos es el único capacitado para vencer a sus enemigos. Con estas palabras del libro La Vida de Cristo, Branch Rickey preguntó a Jackie Robinson si estaba listo para ser el primer jugador de raza negra en el béisbol de las grandes ligas. Robinson aceptó el desafío, pero nunca imaginó que su capacidad de aguante sería aprobada hasta lo sumo. En octubre de 1945, Branch Rickey anunció la contratación de Robinson, quien fue asignado para jugar inicialmente con un equipo de las ligas menores, Royals de Montreal. La primera prueba se produjo en Sandsworth, Florida, donde un grupo de líderes se puso de acuerdo para pedir a Robinson que abandonara el pueblo. Dos semanas más tarde, en Jacksonville, cuando los Royals llegaron al estadio, encontraron que el juego se había suspendido porque Robinson iba a jugar ese día. Días más tarde, también en Florida, un policía sacó a Robinson del estadio en pleno juego mientras los Royals se enfrentaban al equipo de Indianapolis. Poco tiempo después, Robinson fue transferido al equipo de Dodgers en las grandes ligas, pero las cosas no mejoraron. Cuando participó en su primer juego, el 15 de abril de 1947, recibió una andanada de burlas. Peor aún, cuando su equipo viajaba, a menudo se le prohibía la entrada a los hoteles. Los mesoneros se negaban a servirle. Recibió cartas con amenazas de muerte, con frecuencia los lanzadores contrarios le tiraban la pelota a la cabeza. Algunos jugadores incluso llegaron a escupirlo. ¿Cómo pudo soportar tanto desprecio? Porque aprendió que no debía responder a un insulto con otro insulto, a un golpe con otro golpe. Y porque lo que estaba en juego era más que un simple partido de béisbol. Alguien tenía que enseñar a toda esa nación que el valor de un ser humano no depende del color de su piel. Sin embargo, Robinson no demostró su insólita capacidad de dominio propio, sino que también demostró su clase como jugador. En 10 temporadas contribuyó para que los Dodgers llegaran 6 veces a la Serie Mundial y participó 6 veces en el Juego de las Estrellas. De esta manera, Jackie Robinson logró conquistar el respeto de sus enemigos. Pero primero tuvo que dominar sus propios impulsos. Querido joven, esta mañana, ¿por qué no le oramos a Dios y le decimos, Señor Jesús, dame hoy dominio propio para actuar por principio, no por impulso? Que esta mañana Dios te pueda bendecir, que puedas empezar tu día con Él. Y pidámosle para que nosotros podamos tener dominio propio sobre toda adversidad. Te espero mañana. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries en Connecticut. Gracias por estar con nosotros. Síguenos todos los días. Te esperamos.